La ex primera dama tal vez realice hoy su primera publicación de 2019 en Instagram a consecuencia de la fiesta por su natalicio hoy Michelle Obama celebra sus 55 años de edad, ya que nació un 17 de enero de 1964 en Chicago. Por la ocasión la ex primera dama de Estados Unidos no podía quedarse sin recibir una felicitación de parte de su flamante esposo, el presidente Barack Obama, quien prácticamente le hizo una confesión. Lo supe desde entonces y estoy absolutamente convencido de ello hoy, eres una en un millón, arroba Mikel Obama. Feliz cumpleaños. La publicación del ex mandatario subió a Instagram hace 3 horas para el cierre de esta nota, y ya cuenta con más de 2 millones y medio de likes en dicha plataforma. Se espera que en el transcurso del día Michelle tal vez haga la primera publicación del año 2019 en su cuenta de Instagram, ya que la última vez que la ex primera dama compartió algo en la red fue el pasado 31 de diciembre de 2018. ¡Suscríbete!